Rambiutita Os Señora Es. Me queda poca batería pero lo logramos. Vamos a por el personaje de la sesión 1 2023. Señora 2023. Bak Modir en Silk Rovers o como se diga. No sabemos pronunciarlo, pero ahí la tenemos. Perfecto, ya está en nuestro escuadrón. Tenemos las dos, ¿vale? Me gusta más esta, la verdad. Pero bueno, ahí está. Vamos a desplegarla y haremos alguna partida después con ella. Así que hasta el próximo video.